Siempre digo, Antonio, que es saludable para quienes estamos en este oficio estar en algún momento, el tiempo que se esté pues ya viene marcado por distintas circunstancias, pero estar un tiempo en gabinetes de comunicación creo que es un buen ejercicio porque, digamos, a los periodistas nos ayuda a plantear una cierta autocrítica, a conocernos mejor. De verdad que creo que es un ejercicio saludable en algún momento haber estado a un lado y a otro de la red, es decir, a los medios de comunicación y a las administraciones públicas en materia de comunicación. ¿Puedo ejercitar cierta autocrítica y la crítica hacia los demás? Sí, por supuesto. En algunos momentos creo que dramatizamos en exceso las relaciones entre los medios y de los medios con las administraciones públicas. Yo creo que son mucho más sanas y mucho más afables de lo que realmente se dice que son, y lo digo sinceramente. Creo que en lo personal, en términos generales, todos tenemos, digamos, una buena relación y que entendemos perfectamente, digamos, que cuando hay razones para aplaudir se aplaude y cuando hay razones para discreparse, discrepa. Esa vocación ha sido crítico con el gobierno que ahora te acoge como responsable de comunicación y eso va a ser difícil, ¿no? En algún momento que tú has... Créeme que, digamos, lo que escribe uno o lo que dice uno, en este caso, quien te habla, lo dice, lo escribe y lo piensa. En consecuencia, digamos, mi análisis de la realidad sigue siendo lo mismo. No, porque preguntan que si tú estás hablando aquí como, dice, que hablas de Coalición Canaria como si no fuera contigo. Soy militante, sí, sí. Bueno, pero tú estás invitado aquí como periodista, como político. No puedo decir, ya más se sabe, es público y notorio. Bueno, pero yo te he invitado como periodista. Si no creo que la militancia en un partido político sea una condición vergonzante, porque me he sentado tantas veces con militantes de los partidos políticos, que son amigos míos. Es que ese es el problema, hombre. Es que esa gente está hablando en el Facebook. Para ellos, militar en un partido político significa estar en una especie de... Parece ser que los periodistas no podemos estar en un partido político. No, en el momento en que yo asumí este compromiso y tomé esta decisión, dejé la dirección del periódico. Es que es así, que es la realidad, es que es más claro y se produjo en el mes de septiembre. La verdad es que se ha encargado de decir que tú ya pertenecías a esa... Es falso. Claro. Es falso. Hay gente que se... Oye, Jorge, bueno, eras asesor de Miguel Cerolo, como dice el mensaje, y en que tú asistías asesoramente. Vamos a ver, los periodistas, normalmente trabajamos en medios de comunicación, pero cuando los medios están en crisis, como ha pasado a los asesores en materia urbanística. Siempre, estoy yo bueno para asesores en materia urbanística. Normalmente a ti te contratan en las instituciones, a mí me contrataron en el Ayuntamiento de Santa Cruz durante un año, y el único puesto que había libre era un puesto en urbanismo. Pero yo trabajaba de periodista, obviamente, ¿no? Y trabajaba redactando comunicados, redactando estrategias de comunicación, y también supongo que algún tiempo me tocó del urbanismo, del plan general, me imagino que era aquella época que se estaba realizando, ya yo había trabajado antes en temas de publicidad del plan general, pero vamos, como periodista, si alguien considera que un periodista trabaja como asesor en urbanismo, bueno, igual el urbanismo iría mejor. ¿Qué sentí periodista trabajando en el urbanismo? Parece que entiende que un periodista está haciendo planes parciales o... No, no, no. Primero no estaba ahí, ¿no? Estaba escrito a ese paracetro porque era la única plaza que había libre. Pero lo que hacíamos, o lo que hacía yo concretamente, como me imagino que el siguiente que entró o la siguiente que entró, es trabajar en comunicación, en vender proyectos, en vender positivos temas que se hacen... En vender gestión, en definitiva. En vender gestión, ¿no? Eso es lo que hace un profesional de la comunicación, punto. Bueno, ¿qué ocurre? Que la comunicación se está volviendo algo difícil porque está contaminada, porque hay... Yo he hecho discursos, por ejemplo, para multitud de políticos. Te dan un guión, mira, quiero hablar de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, y tú redactas un discurso. Al final, unos tienen más éxito que otros, ¿no? Pero ya casi nadie te pide discursos, es una cosa curiosa, ¿no? Ya lo hacen los propios gabinetes internos. Antes un político o cualquier partido te pide un discurso... Bueno, pero nunca ha habido... Una pasada, Jorge, la cantidad de compañeros que están en el paro y que han entrado ahora a trabajar en empresas llevando temas de gerencia. Piden periodistas, no piden licenciados en la económica, y ¿sabes por qué? Porque el periodista sabe desenvolverse ante la administración, sabe cómo funciona el entramado, porque lo ha visto desde el otro lado, y las empresas están reclamando periodistas para puestos credenciales. ¿Sabe cómo no funciona el entramado? Efectivamente, parece que... No, el problema es que no se dan cuenta que el periodista es capaz de vender Colón y es capaz de vender Ariel. Y ahí está su grandeza y su capacidad. Pues ya está. Está en la línea de lo que dice Jorge, hay que transparentar. Y un periodista es capaz de hacerlo trabajando para un partido y para otro. Hay partidos que piden la filiación. Y lo que habría que hacer en la asociación pública, perdona Jorge, es crear la categoría de periodista y que se entre a llevar a gestionar un gabinete de prensa en la administración pública, pues de una forma arreglada, con una licenciatura, con unos años de trabajo, opositando, y tú desde esa consejería podrás vender al PSOE, al PP, porque no estás vendiendo partidos políticos, tienes que vender gestión. Y da igual la gestión, quien la realice. Pero como eso no está arreglado, se entra por la vía de la persona de confianza. Es un error, porque no permite prender que no te llegue a la boca.